¡Lúdica! La desaparición de los humanos puede parecer ciencia ficción. Pero llegará un día como este. Un día en que ya no habrá gente en la Tierra. No es difícil imaginarse la desaparición de los humanos capaz de la gente. ¿Qué haces? ¿Puede ahí? ¿La bomba? ¿Puede ahí? ¿La bomba? Nosotros somos la primera generación que podría causar su fin debido a sus propias acciones. ¡Dámenos! 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 La revolución de la Tierra está reducida por los diversos desarreglos creados por el ser humano. En las noticias internacionales, los conflictos en Medio Oriente continúan. El futuro incierto de las Naciones Petroleras causa alzas y especulación en los mercados internacionales sobre el recurso energético. En espectáculos, Megan Fox, la bomba sexy de Hollywood, afirma que ha decidido nunca más usar minifalda ¡Dios, gracias! Estimados televidentes, les ofrecemos mil disculpas por la interrupción. Al parecer, nuestra nueva antena ubicada en los Pantanos de Villa sufrió el ataque de una bandada de águilas pescadoras Cortando la electricidad de toda la región Felizmente ya solucionamos el problema Les dejamos con nuestra selecta programación Subtitulado por Jnkoil